tu santo, aleluya, gloria a Dios, tomen asiento hermanos, bendito sea el nombre del Señor y dile al que está a su lado, el paso del Jordán, como se llama el tema hermanos, el paso, aleluya, del Jordán, porque si están leyendo donde hemos leído el título de su Biblia, que dice, el paso, amén, del Jordán, bendito sea el nombre del Señor, pongan atención estos minutos, aleluya, uno de estos días hermanos, gloria sea el nombre del Señor, yo leyendo la palabra del Señor y pidiéndole a Dios hermano, aleluya, por el tema de este día de hoy, y empezando, amén, leyendo la palabra y empecé a leer nuevamente el libro de Josué, hermano, Josué es reconocido como un varón de guerra, igualito todo lo que estábamos acá en esta noche, que nadie le quita el gozo, porque sabe que Jehová de los ejércitos va adelante, aleluya, de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, Josué es reconocido, un hombre valiente, amén hermanos, un hombre hermanos, aleluya, que tenía el temor de Dios, era un hombre hermanos, obediente, era un hombre servicial, era un hombre hermanos, aleluya, de que así hermanos, la voluntad, oiga bien, del Dios, de la gloria, por eso desde el cielo, aleluya, veía el Señor hermano, que era uno, aleluya, en medio del pueblo, hermanos, que obedecía, no solamente, aleluya, al pastor Josué, Moisés, perdón, sino que también obedecía al Dios de la gloria, dice que desde que salieron, aleluya, de la tierra de Egipto, porque Josué, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, nació en una tierra idólatra, nació en una tierra pagana, nació en una tierra, aleluya, que era lleno de maldad, porque Josué nació, a donde nació Josué hermanos, en Egipto, pero la diferencia es que él, no era de esas tierras, bendito sea el nombre del Señor, sino que, aleluya, lo que corría, hermano, dentro de Moisés, de Josué, o la sangre de Josué, no era egipcia, era, aleluya, del pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, de los ejércitos, del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito sea el nombre del Señor, desde la salida, hermanos, de Egipto, ahí venía este muchacho, hermanos, obediente, este hermano que servía, dice, aleluya, la Biblia, hermanos, en el libro de Josué, uno hacia adelante, y lo leen en su casa, servía a quien, hermano, a Moisés, dice que era, aleluya, un servidor de Moisés, pero no era cualquier servidor, era un servidor que sí amaba, aleluya, hermano, a Moisés, era un hombre sincero, era un hombre, hermanos, aleluya, que hacía la voluntad del Dios de la gloria, hermano, y así sucesivamente, amén, Josué venía, hermanos, con el pueblo, venía en medio de la multitud, estuvo, aleluya, muchos años, hermano, aleluya, en el desierto, vio, hermano, las maravillas de Jehová, porque Dios, aleluya, hermanos, tenía una promesa para el pueblo de Israel, la promesa era que los iba a llevar, y ustedes saben, hermano, la historia, a un lugar que fluía leche y miel, el Señor les prometió a llevar a un lugar donde tenía libertad, hermanos, porque en Egipto, aleluya, ellos estaban esclavos, así como nosotros estábamos cuando no habíamos recibido a Cristo, porque, aleluya, recuerde que Moisés fue el que sacó al pueblo de la tierra de Egipto, gloria sea al nombre del Señor para que fueran libres, y hoy nosotros para que fuéramos libres, no fue Moisés, sino fue Jesús de Nazaret, por eso hoy aquí estamos, alabando su nombre, por eso hoy aquí estamos, aleluya, adorando a ese nombre que es sobre todo nombre, que se llama Jesús de Nazaret, donde se doblará, aleluya, toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Esa historia se está volviendo, amado hermano, amén, de que, amén, el Señor a nosotros nos tiene, amén, hermano, tiene, aleluya, Él tiene una tierra, amén, para acá, para nosotros, ¿cuánto creen eso? Dios tiene una tierra, hermano, para todos los que estamos aquí, y los que nos están viendo, gloria sea al nombre del Señor. Y así sucesivamente este hombre llamado Josué venía, hermanos, con el pueblo, veía, amén, cómo actuaba el pueblo, la primera generación que salió, aleluya, de Egipto, veía, veía Josué cómo se conducía al pueblo, veía, Josué, la rebeldía del pueblo, veía, Josué, hermanos, que no obedecían al hombre, aleluya, que el Señor, aleluya, lo puso delante de ellos para guiarlo a esa tierra que Dios tenía preparado para todos ellos. Pero sabemos la historia, amado hermano, aleluya, que ese pueblo, la primera generación, aleluya, no aprovecharon, hermano, la oportunidad, diga la oportunidad, porque si hoy nosotros estamos aquí, aleluya, es una oportunidad de parte de Dios, y esta oportunidad hay que aprovecharlo, porque el pueblo de Israel no aprovecharon, por eso se quedaron muertos en el desierto, pero aquel que, aleluya, aprovechó, aleluya, la oportunidad, entró a la tierra que Dios le había prometido, heredaron la tierra que fluía leche y miel, pero sólo van a heredar aquellos, aleluya, que aprovechan la oportunidad. oportunidad. Entonces, la primera generación, ¿qué pasó, hermano? No aprovecharon la oportunidad, ¿verdad que sí? No la aprovecharon. ¿Por qué no lo aprovecharon? Porque no lo obedecieron a Dios. La desobediencia, hermano, se paga muy caro. La desobediencia, hermano, aleluya. va a llorar aquel y aquella en aquel día cuando Cristo viene por su iglesia. Y hermano, y ese pueblo no aprovechó, aleluya, esa oportunidad. Aleluya, y por la culpa de ese pueblo, ese hombre santo, ese hombre fuerzado, que pedía misericordia por ellos, también no entró. ¿Quién es? Que es Moisés. No entró y sabe, al yo leer esta historia, hermano, hace tres días, bendito sea el nombre Señor. Y yo le decía al Señor, Padre mío, aleluya, Padre, por favor, tenga misericordia de mi vida. Porque ya estamos a punto de pasar, no el Jordán, sino que pasar, aleluya, de este mundo para ir a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén. Quizás espiritualmente nosotros ahorita estamos, aleluya, delante del Jordán, pero falta poco tiempo, a que vamos a pasar ese río, aleluya, y ese río, aleluya, si pasaremos, vamos a heredar la tierra prometida, que Dios ha prometido para toda su iglesia. Pero sabe, no todas la van a heredar, porque hermanos, si ustedes leyeron aquí, miren, si ustedes leyeron aquí, voy a ir de paso, si ustedes leyeron aquí, leyeron despaciamente, este pueblo que pasó el Jordán, no era cualquier pueblo, porque el pueblo que salió de Egipto, murió, adonde hermano, en el desierto, y sabe hermano, lo triste de esta historia real, porque fue una historia real, lo triste es, de que el pueblo que salió, hermano, de la tierra de Egipto, llegaron solamente a la orilla del Jordán, llegaron solamente, aleluya, a la frontera, a esa tierra, hermanos, que Dios le había prometido, y uno, y yo decía, pero por qué llegaron, si solo uno paso, solo, aleluya, un río de vidilla, para entrar, a esa tierra que Dios lo había prometido, y decía yo, y decía yo, y decía yo, Dios mío, tenga misericordia de nosotros, porque aleluya, el pueblo se veía bien, estaba ahí bien acampando, aleluya, en sitem, hermano, aleluya, esperando ese paso para ir, aleluya, hermano, hacia la tierra prometida, pero sabe, ellos se quedaron ahí, y sabe lo más triste, amado hermano, que ese siervo manso, diga manso, cuántos mansos hay aquí en esta noche, púyale a ver si de verdad es manso, hágale algo, hágale algo, a ver si de verdad es manso, amén, ahorita lo vemos nosotros, mansas y mansos, yo veo que, aleluya, si suena la trompeta, nos vamos con el Señor, ese es lo que yo veo, pero sabe, este pueblo, antes de pasar al Jordán, fueron expeccionados, mire hermano, fueron examinados, y les dieron instrucciones, no se duerme hermanita, les dieron instrucciones, como iban a pasar el río, y si ellos no obedecían de la instrucción, no iban a pasar, mire la delicadeza, están aquí varones, la delicadeza, aleluya, hermanos, del evangelio, y sabe, llegó la primera generación, a la orilla del Jordán, llegó Moisés, a la orilla del Jordán, y ahorita le voy a dar los textos bíblicos, y llegó ahí, y dice la Biblia, en Deuteronomio 34, 1, hacia adelante, dice que Moisés subió hacia los montes de Moab, aleluya, y dice que desde lejos, vio la tierra, que el Señor le prometía, pero en el 31, le dijo, aleluya, Jehová a Moisés, sabe que Moisésito, hijo mío, humilde, sencillo, manso, valiente, cuersado, atado todo por el pueblo, pero sabe que, le dijo, tú no vas a pasar, cuando yo leo eso, le dije al Señor, tenga misericordia de mi Señor, porque es lindo, hermano, aleluya, hermano, dirigir a las ovejas, pero los cabros, que vive, hermanos, es bien duro, amado, hermano, y la primera generación, no eran ovejas, que eran, hermanos, díganlo, hombre, porque si fueran ovejas, hubieran poseído la tierra, yo pienso que eran más que cabros esta gente, hermano, porque no oían a la voz de Dios, fueron más cabros, ¿sabe por qué? porque viendo la maravilla de Dios, no acataron, no obedecieron, hacia el Dios de la gloria, tenga cuidado los que están aquí en esta noche, los vemos ovejas, pero no sean, aleluya, vestidos de cabros, están aquí en esta noche, hermano, porque yo les tengo que enseñar esto, porque para ir al cielo no hay nada más, hoy nos hemos equivocado, yo quiero una palabra de motivación, ay, gracias a ese predicador, nos tocó el pecado, gracias a ese predicador, no, aleluya, insultó, no nos tiró en directa, es que para entrar a la tierra, no entra cualquier persona, para entrar a la tierra, tienen que entrar hombres santos, mujeres santas, aleluya, que obedecen al llamado, del poderoso Dios de Israel, es que para entrar a poseer esa tierra, no entra cualquiera, hermano, entonces, Jehová, o Dios le dijo a Moisés, mire ahí 31, de Deutronomio, atrás, atrás, nada más, ojen, mire lo que dice ahí, 31, versículo 1, que dice hermanos, que dice, fue Moisés, que dice, no los escucho, Deutronomio 31, fue Moisés, y habló de estas palabras, a todo Israel, y les dijo, este día, soy, de edad, de 120 años, no puedo más, salir, ni entrar, además, le dijo, de esto, Jehová, me ha dicho, no pasarás, que hermanos, este, Jordán, hasta donde llegó Moisés, hasta la orilla, de qué, del Jordán, hijo, ves este río, si mi señor, hijo, ves por allá, después del río, si mi señor, si mi señor, pero sabe que, no vas a entrar, ya tan viejito, ya no puedes caminar, ya no puedes salir, ni entrar, pero no era la culpa de él, quienes fueron los culpables, hermanos, el pueblo, el pueblo, fueron los culpables, para que, Moisés, no entrara, a la tierra prometida, por qué, porque el pueblo, no obedecía, hermano, el pueblo, fue rebelde, murmurado, que Dios, reprende, ese espíritu, de murmuración, por qué será ella, cállese, cierre la boca, no se mete, en problema, hermana, levanta la cabeza, mire, no se mete, en problema, y por qué, ese varón, cállese, solo espere, la pasada, usted, solo espere, llamado, porque Dios, está cerca, y lo que él quiere, aleluya, que vemos, por nosotros mismos, deja estar viendo, por su lado, izquierda, y por su derecha, vea, por su salvación, porque hay nadie, lo podrá ayudar, y hoy el pueblo, no va a entrar, por estar bien, por estar hablando, por estar sentado, los matrimonios, comiendo, cara a cara, en la cocina, de su apartamento, yo, no veo así, las cosas, si, y tú, yo no sé, yo no, perdiendo el tiempo, y ya vamos a pasar, no el Jordán, vamos a pasar, de aquí, de este mundo, lleno de maldad, para irnos, a la tierra prometida, Dios es fiel, dile al que está, a su lado, en esta noche, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo, dile santifícate, santifícate, porque Dios, hará maravilla, en nuestra vida, no vas a pasar, hermanos, paró Moisés, así como estoy yo ahorita, no, pero yo me voy a ir hermano, no, yo no me voy a quedar hermano, ahí ustedes, si quieren pelearse, como perro y gato, peleense, ahí ustedes, si se agarran del chongo, y si se dan por las redes, hagan lo que quieran, a mí no me importa, lo que Dios me ha mandado, predicar la palabra, lo que Dios me ha mandado, es santificarme, y enseñarle la verdad, el que lo toma, gloria a Dios, el que lo desecha, que Dios tenga misericordia, mi alma alaba a Dios, en esta noche, yo si pasaré, yo si pasaré, bendito sea el nombre de Dios, pueblo, iglesia, ya soy de edad, viejito de 120 años, quizás con bastón andaba, quizás traía todavía la vara en su mano, San Moisés caminaba, po, hermano hacía, que dice aquí la Biblia, donde leímos, que dice lean, y fue Moisés, y habló estas palabras, a todo Israel, y les dijo, este día, soy de edad, de 120, que dice, años, no puedo más salir, ni entrar, además de esto, Jehová había dicho, no pasarás este, Jordán, ya era de edad, de 120, andaba con su bastoncito, cogían, Moisés, y habló al pueblo, sabe que, ya no puedo salir, ni entrar yo, yo ya no puedo, y escuché la voz del Señor, porque yo siempre, hablo con él, aleluya, y me dijo, que yo, no voy a pasar, ese río, ese río, porque cortan, está corto, han visto usted, los que se han ido, levanten la mano, los que se han ido, los que hemos ido a Israel, aleluya, por ver, hombre, yo siempre he dicho, antes de morirme, yo quisiera, quisiera, conocer ese río, y no solamente, ese río, conocer, donde, aleluya, fue su cultado, por tres días, a mi maestro, aleluya, quiero ir a ver, esa tumba vacía, bendito Dios, quiero recorrer, esa ciudad santa, que poseeron aquellos, aleluya, que obedecieron, la palabra de Dios, terrenalmente, yo quiero ir a ver, cuando quieren ir, cuando vamos a ir, vamos a ir a ver, el río Jordán, aquí se bautizó, mi señor, aquí pasó, el pueblo obediente, el valiente, Josué, en donde pasa, ahí pasó, en un lugar, dice que hermanos, se abrió, ese río, eso no, no es una parábola, es literal, dice que se abrió, y dice ahí, donde hemos leído, ahorita vamos para allá, dice que, pasaron hermanos, en seco, el pueblo contento, los niños, los jóvenes, los animalitos santos, que viven, hasta los animalitos, hermanos, porque trajeron animales, sí o no, trajeron animales, de Egipto, y en el desierto, los animales, hermanos, hasta pedían, nada por ellos, se recuerda, mire, hermano Moisés, mire nuestros ganados, mire, aleluya, los cabros, mire las ovejas, mire, aleluya, mi perrito, mire mi gatito, se están muriendo de sed, cálmese, 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 decía Moisés, esperen todas, es que Dios es un Dios de misericordia, pero el pueblo, hermano, solo Dios tendrá misericordia de nosotros, ¿a qué decir, hermano? Es que somos bien terribles, nos metemos a cosas que no nos importan a veces, hermano, vea por su salvación, vea por su alma, bendito sea el nombre del Señor, porque estamos muy cerca, este pueblo, hermano, amén, fue terrible, y dice que, amén, ahí Moisés, hermano, ya era que de 120 años, y ya no podía ir, salir, y qué dice el versículo 2, y le dijo, aleluya, hermanos, el 3, perdón, qué le dijo, Jehová tu Dios, él paspasa, delante de ti, le decía, él destruirá a estas naciones, delante de ti, y las herará, que mi hermano, Josué, será el que pasará, delante, que hermanos, de ti, como Jehová, ha dicho, cuando Moisés, escuchó eso, qué viene en su mente usted, qué viene en su mente, hablando humanamente, que hoy nos dijera Dios, con una voz audible, en esta noche, en este culto, voy a poner al hermano Narciso, porque mamado, Narciso, tú no te vas a ir, un ejemplo, tú te vas a quedar, Pablito, tú sí te vas a ir, tú no te vas a quedar, y así viceversa, verdad, cómo se llama, bendito sea el nombre del Señor, amén, Sergio, tú no te vas a ir, tú te vas a quedar, amén, hermano, vaya, de repente, verdad, Oscar, tú sí te vas a ir, tú no te vas a quedar, qué sintieran ustedes, que si Dios nos hablara, y nos dijera en esta noche, Juan, yo me voy a poner ejemplo también, para que no me vean así, tú no te vas a ir, tú te vas a quedar, yo le voy a explicar, lo que yo siento, me sentiría, malo, hermano, de verdad, pondría ese rostro, igual que trae la hermana, ahí al frente, ahí, en la cima, caería mi rostro, quizás hermano, tal vez Moisés, tal vez clamó, Señor, aunque así, ayúdame, quizás, aquí no relate la Biblia, pero humanamente hermano, creo que Moisés, tal vez, habló con Dios, tal vez le dijo, Señor, ayúdame, yo quiero pasar, tú me prometiste, para que le prometió, sí o no, tú me prometiste, que voy a entrar, que me vas, aleluya, que vamos a poseer esa tierra, Señor, dile a Josué, que es joven, que fuerte, que me ayude, aunque chiñado, me lleve, Señor, pero cuando Dios, habla hermano, quien contrae, por eso el día, cuando venga el Señor, quien, podrá decirle, Señor, lléveme, si Él no nos va a ir, si no nos quiere llevar, no nos va a llevar, Él es el que manda, Él es el que tiene, la última palabra, amén, nos va a llevar, si nosotros, obedecimos a Dios, obedecimos su palabra, porque vuelvo a decir, para poseer esa tierra, no cualquiera, tenemos que ser chequeados, tenemos que, aleluya, tenemos que vernos, hermanos, y de verdad, pasamos la prueba, y dice el 4, vamos rápidamente, y dice el 4, y hará Jehová, con ellos, oiga lo que, mire hermano, porque esta palabra es de Dios, para Moisés, oiga lo que le está diciendo, y hará Jehová con ellos, como hizo con Zeón, y con, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó, y los entregará Jehová, delante de nosotros, y haréis con ellos, conforme a todo, lo que, lo que os he mandado, oiga, vino Moisés, y le dijo, oiga lo que le dijo, el 6, esforzaos, y cobrad ánimo, que dice, no temáis, ni tengáis miedo, de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará, y llamó Moisés a Josué, y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, dile el que está a su lado, esfuérzate, dile, anímate, porque tú entrarás, con este pueblo, a la tierra, que juró Jehová, a sus padres, que le daría, y tú, se las, harás heredar, y Jehová, delante de, y Jehová, va delante de ti, que le dice, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, más, no temas, y que dice, ni te timides, mire hermanos, cuando va Dios, con nosotros, la Biblia dice, ¿quién, contra nosotros? ¿cuánto creen, que Dios está con nosotros? ¿cuánto creen, que Dios va delante, de nosotros? ¿cuánto creen, que él va peleando, la batalla, bendito sea, el nombre del Señor, entonces, de él, nada más, debemos, confiar, y mire, lo que dice, el 34, 1, que tristeza, hermano, bendito sea, el nombre del Señor, que dice, o mire, lo que pasó aquí, y subió, Moisés, Moisés, Deutronomio 34, 1, y subió Moisés, de los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pizca, que está al frente de Jericó, y le mostró, Jehová, toda la tierra, de Galatas, hasta Adán, todo Neftalí, y la tierra, de Efraín, y de Manasés, toda la tierra, de Judá, hasta el mar, occidental, el Negev, la llenura, la vega de Jericó, ciudad, de las palmeras, hasta, ¿a dónde hermano? Zoar, el 4, ¿qué dice? Y le dijo Jehová, esta es la tierra, de que juré, Abraham, a Isaac, y a Jacob, diciendo, a tu descendencia, la daré, te he permitido, verla, con tus ojos, más, no pasarás, ¿qué dice? a ella, y murió con, y que dice, y murió, con, y murió, ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho, ¿de quién hermanos? de Jehová, ¿qué vio Moisés hermanos? la tierra, la verdad que sí, y lo vio, ¿de dónde? del ecos hermano, lo vio, oiga bien, del otro lado, del jortán, mire Moisés, le dijo, es que Dios, no es, hombre, para que miente, y le dijo, mira Moisés, ahí está, todo lo que yo curé, lo que yo prometí, ahí está, pero, ¿sabe qué? le dijo, tú no vas a pasar, solo te lo estoy mostrando, qué duro va, amado hermano, usted estando 20 años, en el evangelio, y cuando Cristo vino, por la iglesia, nada más quedó viendo, por arriba, viendo, y te dicen, por la culpa, de Julano, de Tal, por la culpa, miren aquel día, hermano, Dios santo, de la gloria, va a pasar muchas cosas, hermano, aquellos que se van a quedar, aquellos que no pudieron, pudieron pasar la prueba, van a llorar, van a, hermano, quizás se van a arrancar el pelo, van a decir, ¿por qué tal lengua? quizás se quieren cortar, pero es demasiado tarde, mejor déjelo ahí, mejor sigue murmurando, mejor sigue hablando, aleluya, cosas, porque ya es demasiado tarde, hoy es el día, que hay que guardar esa lengua, hoy es el día, que hay que santificarnos, hoy es el día, que hay que pedir a Jehová, que nos ayude, porque pronto, pasaremos, a la vida eterna, entonces, oiga bien eso, de lejos, vio Moisés, y murió, ¿dónde hermano? del otro lado del Jordán, ahí de nuevamente, ahí es Josué 3.1, y mire lo que dijo, cuando, amén, Moisés murió, cuando Moisés vio de lejos, y mire lo que dice aquí, Josué se levantó, ¿de qué hermanos? de mañana, y él, y todos los hijos de Israel, partieron de Sité, y vinieron, hasta el Jordán, y reposaron ahí, antes que hermano, de pasarlo, vinieron, vinieron donde, aleluya, hermano, murió, Moisés, vinieron a la orilla, ¿de dónde? de Jordán, y posaron, ¿qué dice? ahí, y acamparon ahí, el 2, ¿qué dice? y después de 3 días, los oficiales, aquí está la bendición, mire, dice, y después de 3 días, los oficiales, recorrieron, ¿qué hermanos? el campamento, dice que después de 3 días, que estaban ahí, vinieron, ¿qué hermanos? los oficiales, y recorrieron, todo el campamento, y usted dice, ¿por qué recorrieron, los oficiales, todo el campamento? ¿qué dice el 3? y mandaron al pueblo, diciendo, ¿qué dice? cuando veáis, el arca del pacto, de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis, de vuestro lugar, y marcharéis, en pos, que le dice, de ella, ¿qué iba al frente de ellos hermano? el arca del pacto, ¿qué simboliza el arca del pacto? la presencia, de Dios, pero antes de eso, que ellos, pudieron marchar, dice, dice que los oficiales, fueron a revisar, y a recorrer, los campamentos, a ver qué tenían, a ver qué estaban haciendo, amén, ahorita vamos a revisar, a cada uno de ustedes, a ver cómo están, amén hermano, vamos a ir a una hermana, vamos a chequear a la hermana, si no trae pantalón, abajo de ahí, de su falda, por el brillo, que está cayendo, porque para cruzar, ese jordán, no cualquiera, hubo revisión, dígale que está a su lado, dígale, va a haber revisión, dígale, porque para ir allá, tenemos, el señor, no tiene que revisar, y con su láser, él va a chequear, de afuera, y por dentro, nosotros vemos, por fuera, que todos vamos a pasar, pero él va a chequear, por dentro, con su láser, a ver si no hay mancha, que vive mal, a ver si no hay rencores, y dice, ya vamos a pasar el jordán, pero tengo que hacer un chequeo, hey oficiales, levántese, entran a cada uno, ahí, en los campañas, en el campamento, aleluya, y entran ahí, aleluya, dentro de los hogares, de las casas, a ver que hay, a ver si no encuentran, uno ahí viendo el mundial, cuando empezó el mundial, hermanos, no, no, no sean mentirosos, ¿cuánto empezó el mundial? ¿cuánto vaya, mujeres, ¿cuánto empezó el mundial? Digan, hoy, hombre, ay hermano, ¿y usted por qué sabe? Porque estaba hablando hoy, con alguien de mi familia, y que vamos, y que van a hacer hoy, vamos a hacer algo, ah no, gracias, me dijo, ¿y por qué? No es que, hoy va a empezar el mundial, y ahí también, hoy, es que hoy empieza el mundial, se fue su país, hermano, al mundial, Ah, Salvadorillo, se fue la selecta, los nicaragos, se fueron los ticos, ahí siguen atentos, hasta reprimen, el diablo se los va a llevar, porque para pasar el Jordán, fueron chequeados, aleluya, entraron hermanos, a ver en sus hogares, todo el campamento, fue revisado, y fueron, aleluya, instruidos, como iban a pasar, el Jordán, oficiales, vayan a la casa, antes de pasar el Jordán, a ver si no hay, un novelero, ahí, a ver cómo anda, en la casa, a ver cómo, a ver lo que está viendo, en su hogar, a ver, vayan a ver, si no se están peleando, como perro y gato, los matrimonios, ¿quién vive hermano? Vayan a ver, si se hablan, porque para entrar a la tierra prometida, no tiene que ver, nada, en nosotros, tiene que ver, primeramente, la paz, pero alguno no lo tiene, ni en el rostro, los trae, que Dios tenga misericordia, cuando tú tienes paz, dentro de ti, se refleja por fuera, y sonríe, pero una sonrisa falsa, es una sonrisa verdadera, porque la paz, hermosea que hermano, como yo, hermosea el rostro, que trae paz, contento, aleluya, gloria, y qué pasó la jurana, a mí qué me importa, la jurana de tal, yo voy para el cielo ahorita, ya me está revisando papá Dios, y hoy estoy listo de ir, y usted va, a mí qué me importa, y que a mí no me metan en nada, ahorita no quiero entretenerme, como mis papás, que se destruyeron, por eso se quedaron en el desierto, yo no tengo tiempo para eso, yo quiero, aleluya, entrar a la tierra prometida, que nuestro Padre Celestial, ha prometido a su iglesia, cuando están listos, aleluya, cuando creen, si hoy nos van a revisar, estamos preparados, yo no estoy pensando, de esa isla de la iglesia, estoy pensando, ya estoy, ya, ¿qué estás pensando? si usted cree que Dios, ay, chulo, chula, ven, te llevo, Dios ya hizo todo por nosotros, mandó su hijo a la tierra, y todavía murió, sufrió por nosotros, en la cruz del Calvario, aleluya, sáquese de berrinche, aleluya, mejor santifíquese, mejor adore a Dios, mejor humíllese a Dios, mejor pídele a Dios, que lo limpie por fuera, y por dentro, amén hermano, entonces dice el tres, ven el dos, el dos me gusta, el dos, ¿qué dice? y después de tres días, los oficiales, que dice, recorrieron, el campamento, fueron a revisar, pues, a revisar, a ver cómo están las casas, cómo están los hogares, cómo están el pueblo, cómo están, aleluya, los solteros, cómo estaban los casados, a ver cómo estaban los viudos, que mire, porque hay viudos bien pícaros, también, casados, también, están enamorados, a la mujer, de su prójimo, no lo dice, pero lo trae aquí, tú no vas a pasar, el jordá, aleluya, ni el charco, de aleluya, de la parte de tu casa, allá en tu pueblo, y porque hay hermanita, enamorado, ay, así hubiera tenido, mi esposo, soy yo, ay, qué error, cometí, hay un varón, me acercó a Dios, y estoy en el altar, de Dios, no sé, si está aquí, o no está bien, pero estoy en cuya presencia de Dios, ahí ayer en la campaña, se me acercó, quiero pedirle un, cómo se llama, un consejo, porque yo lo palpé, Dios lo bendiga, le dije, me ha enviado un almita allá, le dije, aquí pues en la iglesia, y usted es un ganador de alma, le dije, pastor, pero quiero un consejo, qué consejo quiere, le dije, véngase acá, ya venía yo para acá, véngase, qué consejo quiere, es que, me quiero casar, oiga bien, me quiero casar, y le digo yo, se quiere casar, sí, a bailar, y le digo yo, es bueno, arregle su vida, porque así como está, si suena la trompeta, que yo soy sincero, hermano, no va a ir para el cielo, está en fornicación, arregle su vida, sí me están motivando, para casarme, véngase, le dije, me pidió un consejo, y se lo voy a dar, usted ya la está conociendo, ya la conoce, sí, ¿cómo es su conducta? ¿cómo es su conducta? mire, le dije, si se anda empleitando, y no se han casado, le digo, aléjese, y si es celosa, apártese, y si solo pide esto, no va a tener problema, después va a arrancar su cabeza, después va a decir, ay Dios mío, es solo porque, quiero servir, solo porque quiero, que bueno de eso, yo le digo, mejor aléjese ahorita, mejor arregle su vida, pero pide la dirección a Dios, ores, ayunes, y me dice, gracias, gracias, es lo que estoy sintiendo, por eso no lo he querido hacer, porque no quiero meter la pata, aleluya, si es así, es así, primero, véalo, si no lo huele, cuando llega a la casa, porque hay mujeres que, este perfume, no es la que yo te regalé, gordo, ¿dónde viniste? ¿con quién? amor, voy a dejar unas almas, nada, te vi, te vi en la iglesia, mirando, ya te estás, como que estás enamorada, de la otra, varón, antes que comete una, mira la primera, que ama a Dios, si ama a Dios, te va a amar a ti, también usted hermanito, mire que ama, que está enamorado de Dios, si está enamorado de Dios, también va a amar, aleluya, a su prójimo, ¿por qué? porque ese es el mandato de Dios, aleluya, por eso vemos tantos errores, por eso vemos tantas separaciones, aleluya, no le echen la culpa al diablo, el diablo está de lejos, por cabezón, que vive hermano, entonces le digo yo, mírenlo primero, mírenlo, mírenlo, y si no, humanamente, nos va a doler, pero está a tiempo, gracias, gracias, Dios le bendiga, nos vemos mañana pasado, o el otro año, a ver qué pasa, verdad, pero si arregle su vida, rápidamente, rápidamente, ya, porque podemos pasar el Jordán, ya esta noche, o mañana, amén, pero hay que arreglar nuestra vida, entonces, vieron aquí, verdad, los oficiales, ¿qué hicieron? fueron a recorrer, fueron a recorrer todo, ¿qué? el campamento, a chequear, cómo está el pueblo, y para darle instrucción, diga instrucción, les dieron instrucciones, ellos no hicieron lo que quisieron hacer, no, ellos obedecieron a la instrucción, diga, yo quiero obedecer, diga, a la instrucción, ¿cuál es la instrucción nuestra? es la palabra de Dios, ese es el que nos va a guiar, para pasar, a la tierra prometida, bendito sea, el nombre del Señor, entonces, sigan leyendo, ya vamos terminando, aleluya, reprende ese sueño, dice el versículo, tres, y mandaron al pueblo, miren la instrucción, diciéndole, cuando veáis, el arca, del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la lleven, vosotros saldréis, de vuestro lugar, y marcharéis, en pos, de ella, les dieron instrucción, si o no, cuando ves los levitas, y los sacerdotes, aleluya, que llevan el arca, del pacto, salgan de sus lugares, y, síguenlo, no vayan a adelantarse, atrás de él, y sabe, más abajo, les dieron, a qué distancia, fuéramos nosotros, yo al frente voy, hermano, hermano, y, 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 si yo me adelanto, es que nosotros, que Dios nos ayude, de verdad, mire, si nosotros, tuviéramos ahí, hermano, en esas instrucciones, como, amén, los oficiales, les dijeron al pueblo, ay Dios mío, hermano, que Dios nos ayude, tal vez, hermano, un desorden, yo soy el primero, ahí fueron en línea, cada uno, digo, salgan de su hogar, en orden, por favor, sigan leyendo, a dónde, el cuarto, a fin de que sepáis, le dijo, el camino, por donde habéis de ir, por cuando vosotros, no habéis pasado, antes, de ahora, por este camino, pero, entre vosotros, y ella, que dice hermanos, dice, entre vosotros, y ella, haya distancia, como que hermanos, como dos mil codos, no os acerquéis, no os acercaréis, le dijo, ¿a quién hermanos? a ella, dice que, le dijeron, ¿sabe qué? miren la instrucción, tan bonito, por eso nosotros, tenemos que obedecer, la palabra, hermano, por eso, no se molesten, cuando alguien, viene a predicar, la verdad de Dios, la santidad, denle gracias a Dios, porque nos están, instruyendo, cómo caminar, cómo entrar, a la tierra, prometida, denle gracias a Dios, aleluya, que nos están, instruyendo, van a estar, una distancia, de dos mil codos, y sabe que, no se acerquen, a ella, hablando del arte, de la presencia, de Dios, no se acerquen, a ella, déjen, los levites, los sacerdotes, que vayan al frente, y esperen, no sean adelantados, mire el versículo 5, que dice, y Josué, dijo al pueblo, que le dijo, santificados, porque Jehová, hará, hará mañana, maravillas, entre vosotros, y habló Josué, a quienes hermanos, a los sacerdotes, diciendo, tomate el arca, del pacto, y pasad, delante, del pueblo, y ellos, tomarán, el arca, del pacto, y fueron, delante, que, del pueblo, que lindo, cuando hay, obediencia, hermanos, a la palabra, de Dios, porque, solo los obedientes, hermanos, entrarán, al reino, de los cielos, esta gente, fueron, revisados, desde la cabeza, hasta la planta, de sus pies, y fueron, instruidos, a que no hicieran, nada, endebido, sino que, obedecieran, a lo que, les había, dicho, por eso, si vemos, aleluya, hermanos, leer esa historia, hasta terminar, las 17, van a ver, hermanos, que, aleluya, dice, que, mientras, los sacerdotes, y levitas, iban entrando, en el río, Jordán, dice, que, hermano, el río, se separaba, y de repente, se detuvo, hermano, y dice, que, le dijeron, sabe que, ahorita, gloria sea, a nombre del señor, mientras, que, los levitas, y los sacerdotes, están aquí, aleluya, venga, todo el pueblo, y pasa, y dice, que pasaron, hermano, en seco, o sea, el señor, abrió el camino, no fueron los sacerdotes, no fueron los levitas, fue Jehová, de los ejércitos, quienes abrió, camino, fue Jehová, de los ejércitos, quienes dio entrada, aleluya, fue Jehová, de los ejércitos, que hizo, que pasaran, el Jordán, ahora, nosotros, quien nos va a hacer, pasar a la tierra, prometida, el señor, Jesús, porque, él va a venir, con, por nosotros, dice la vida, la verdad, cuando creen, que ya pronto, lo vamos a conocer, cuando lo quieren conocer, bueno, va a haber una revisión, antes de, de irnos, nos van a revisar, por todos lados, van a hacer, un chequeo general, y ya después, cuando van a hacer, un chequeo general, amén, entonces, nos llevarán, hacia, con nuestro amado, Jesús, para ir a esa tierra, que, aleluya, que él ha prometido, para cada uno, de nosotros, por eso, amado hermano, hay que prepararnos, aleluya, todos los días, hay que estar listo, bendito sea, el nombre del Señor, entonces, el pueblo, que venía de Egipto, no entró, ahora, para entrar, en el reino, de los cielos, no entrarán, las sectas, satánicas, amén hermano, diga, no entrarán, los fariseos, ¿sabe cuántas sectas, había en Israel, no solamente, los saduceos, los saduceos, los saduceos, miren, habían los fariseos, diga, los fariseos, no entrarán, porque ese espíritu, se mueve, en medio de nosotros, se cree, más santo, que el otro, pero solo, por fuera, pero por dentro, que vive hermano, digo, miren, los fariseos, aparentan, amar la verdad, hermano, los fariseos, aleluya, criticaban, igualito, el que nos están viendo, ahorita, le decía, los decimos, nuestro maestro, ¿por qué come ahí, con los publicanos? ¿por qué comen, con los pecadores? hombres, señor, le decía, lo pareció, aleluya, ¿por qué estos discípulos, no se lavan la mano? ¿verdad que así le dijo? y los de Juan, si se lavan la mano, antes de comer, y el señor, le dijo, pero lo que entra, no es lo que contamina, hombre, sino es lo que sale, si, pueden comer, lo que yo quieras, lavar la mano, si no lavan la mano, eso no contamina, lo que contamina, es lo que sale, de lo que hablas, ¿verdad que los fariseos, era muy delicado, ¿verdad que sí, hermano? delicadísimo, hermano, ese es un espíritu, malo, por eso, no debe perder, su tiempo, usted, hermano, mejor, varonicemos la palabra de Dios, pongámoslo por obra, no seamos oídores, seamos hacedor a la palabra de Dios, entonces los fariseos, no pasarán el Jordán, o sea, no entrarán en el reino de, de los cielos, los otros, los saduceos, digan, los saduceos, no entrarán, hay otro grupo, que se llamaba, los celotes, eso, era, otro día, vamos a, a meditar, de todo, esta secta, hermano, los fariseos, los saduceos, los celotes, los sacerdotes, jefes, de familia, que era, hay anás, y caiba, anás y caibás, no van a entrar, que solo dan órdenes, que paran el pecho, y ahí anda con su, con su capa larga, te arrastra el piso, amén hermano, se sienten así, que vive iglesia, ya no levanta una basurita, ya humilla a los demás, ellos no van a entrar, no van a pasar, amado hermano, los publicanos, los escribas, y hay un montón hermano, de sectas, en aquello tiempo, de Jesús, ellos no van a entrar, por eso nosotros, lo que tenemos que hacer, es obedecer, a la palabra de Dios, y mientras que Dios, más te está levantando, mejor humillete, delante de Dios, aleluya, mejor denle, la gloria a Dios, gloria a Dios, porque nosotros, somos unos siervos, inútiles, diga, soy siervo inútil, diga, soy siervo inútil, hermano, porque lo que, lo que, lo que habíamos, lo que habíamos hecho, ya lo hubiéramos hecho, pero no lo, ni lo estamos haciendo, que Dios nos ayude, entonces, hermano, ahí vemos iglesia, que amén, que el pueblo, pasó el libro de los herrán, ponga sobre sus pies, 311, vamos a leer todo, hasta el versículo 22, y miren lo que dice, gloria a Dios, que dice 311, que dice, he aquí, el arca del pacto, del Señor, de toda la tierra, pasará delante de vosotros, en medio del Jordán, tomad pues, ahora doce hombres, mire hermano, para entrar, hay instrucciones, para entrar, de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas, que dice, de vuestro, cuando las plantas, de los pies, de los sacerdotes, que llevaban, el arca de Jehová, Señor, de toda la tierra, se, asienten, en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, que dice, se dividieron, porque las aguas, que venían, de donde hermanos, de arriba, se detendrán, en un montón, y aconteció, cuando partió, el pueblo, de sus tiendas, para pasar el Jordán, con los sacerdotes, delante del pueblo, llevando el arca, del pacto, el quince, cuando los que, llevaban el arca, entraron, ¿a dónde? en el Jordán, y los pies, de los sacerdotes, que llevaban el arca, fueron mojados, a la orilla, del agua, porque el Jordán, suele, desbordarse, por todos, sus orillas, todo el tiempo, de la ciega, las aguas, que venían, de arriba, se, 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 detuvieron, como en un montón, bien lejos, de la ciudad, de Adán, que estaba al lado, de, que dice, Zaretán, y las que descendía, al mar, del que hermanos, araba, el mar, sol, solado, se acabaron, y fueron, divididas, y el pueblo, pasó, que hermanos, en dirección, de Jericó, el que vio, Moisés, de lejos, más, los sacerdotes, que llevaban, que hermanos, el arca, del pacto, de Jehová, estuvieron, en seco, firmes, en medio, del Jordán, hasta que, todo, el pueblo, hubo acabado, de pasar, el Jordán, y todo Israel, que hermano, pasó, en que, en seco, o sea, hermanos, amén, pasaron así, sin mojarse los pies, mire el gran poder, de Dios hermano, entonces, es el poder, de Dios, que va a hacer, hacia con nosotros, llevarnos, hasta la tierra, prometida, pero aquella mujer, que no se habla, con la otra, no se va a ir, amén, está perdiendo, el tiempo, mejor, hoy hermano, hay que pedir, a Dios misericordia, pero de verdad, yo no sé hermano, tanta palabra, y palabra, y palabra, y el pueblo, sigue lo mismo, viene un predicador, de tal país, de tal ciudad, viene, y se levanta, uno aquí, hermano, apenas habla, pero Dios, pone palabra, en su labio, y le habla al pueblo, y el pueblo, que hermano, no cambia, sigue el mismo, sigue el mismo, con su desedad, ese pueblo, no va a pasar, se va a quedar acá, hermanos, pero aquellos, que van a obedecer, la instrucción, de la palabra, pasarán, sin ningún, problema, gloria a Dios, cierren sus ojos, regika, caro, pegada, la instrucción, la instrucción, amor, 50%, no deben ser yo, Gracias.